oye qué tal te fue de buen fin el buen fin de la austeridad el buen fin de mis ahorros el buen fin de mi dinero pues yo ya estoy pensando en que algún día llegue el otro buen fin otro buen fin si el buen fin de las engañosas ofertas el buen fin de los engañosos descuentos el buen fin del consumismo